En el siguiente video observamos a una pequeña que es arrastrada, sus gritos pidiendo ayuda a su padre son estremecedores, no sabemos que ocurrió luego de ser encerrada en esa oscura habitación. Un suceso aterrador ocurrió en un hotel de Malasia, donde se dieron escalofriantes escenas en simultáneo, primeramente vemos unos movimientos leves en algunos muebles, como también la puerta cerrándose sola. Por otro lado, una mujer es atacada en el comedor del mismo hotel, inicialmente una de las sillas realiza un movimiento. Ella intenta huir, pero tanto mesas como sillas obturan la salida. La mujer presa del pánico se descompensa. Aquí notamos la violencia con la cual es arrojada una de las sillas, mientras siguen divisándose más movimientos inusuales en la sala. Este extraño fenómeno fue filmado por una cámara de seguridad en un mercado de Paraguay. Quizás no parezca un suceso muy aterrador. Pero imagina que tú, junto a tu cama, sean quienes estén siendo perturbados en plena madrugada. Te recomiendo no apagar las luces hoy, al menos para ver dónde caes. Cansado de ruidos extraños y objetos rotos, el propietario de esta vivienda colocó una cámara para descubrir qué sucedía. Pensando que por las noches algún animal se metía a la cocina. Tremenda fue su sorpresa ver el video, al cual no encuentra explicación. Tremenda fue su sorpresa ver el video. Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer cae bruscamente sin razón alguna. Según su propio testimonio, sintió como algo la empujó para atrás. La mujer sufrió una fractura de cráneo a raíz de la caída. A principios del año 2013 fue divulgado el siguiente video. Fue grabada por una cámara de seguridad del edificio donde habita el hombre que es atacado. Imagina si te sucediera lo mismo, ¿cuál sería tu reacción? Cuando uno siente alguna extraña presencia, se siente observado o nota actividades paranormales, tiene dos opciones. Largarse del lugar o intentar averiguar qué sucede. Esta persona instaló una cámara para encontrar explicación a los sucesos. Este video en particular es bastante largo. Aquí los recortes de los momentos más escalofriantes. La cámara de 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 la cámara No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es uno de los clásicos videos que se volvió viral años atrás. Mucho se ha investigado sobre la veracidad del mismo, pero hasta la fecha nadie puede asegurar si es un montaje o real. Este video fue captado por una cámara de seguridad de una oficina en Japón. Se aprecia claramente que el fantasma de una mujer desaparece y causa una interferencia en la cámara. Luego del ataque vemos al fantasma alejándose lentamente. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte. Que tengas una terrorífica noche.